Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en... Bridgeron, que me he olvidado del nombre, sí, no es que quería causar hype ni nada de esto, digo, espérate, ¿en qué juego estoy? ¿Qué me ha pasado? La verdad es que no tenía ni idea por un momento, eh... no sé, se me ha bloqueado el cerebro o qué sé yo realmente Ay, no llego, bueno, no pasa nada Vale, estamos en Bridgeron, Dios mío, qué problema tengo hoy con el nombre Y la verdad es que ando triste, ¿por qué? me diréis algunos a lo mejor, hay a quien diga Pues me da igual, la verdad, qué quiere que te digan, no me cuentes historias Pero para quien sí le interese, es decir que estoy bastante triste Porque cada vez que encuentro un digno rival en este juego se acaba marchando antes de poder medir sus fuerzas contra las mías Quiero decir, he entrado en la partida y de repente... Ay, no llego, no llego, no llego No sé quién lo ha cogido, me ha dado la sensación de que yo, pero no estoy segura He entrado en partida y he visto que había una persona con ciento y pico victorias Es decir, muchísimas más que yo, eh Porque yo a todo esto tengo... Eh... Treinta y dos Esa persona tenía más Eh... Más de la mitad Entonces es como que digo, bien, hoy va a estar interesante la cosa Vamos a ver qué ocurre Pues que lo que ocurre, que antes de empezar la partida Se ha marchado O sea, ha terminado en la que estaba y se ha ido Pues oye, no, espérate y déjame comprobar si de verdad puedo ganarte o algo, qué sé yo Luchar contra gente que tenga bastante experiencia en este juego, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, o sea, está bien, este juego no es tan complicado Y en realidad, eh... Puede ganar cualquiera enseguida Pero es como que realmente a la gente le cuesta brillar el truquillo y no termina de Entonces, pues, en general, aunque haya partiditas que sí que no llegue la primera ¡Suelo llegar yo! ¿Veis? Ya está, ya lo he conseguido Creo que en dos minutos puede ser Nos dan cinco minutos para hacer esto, no estoy segura Y hay gente que se ha caído No puede ser Oye, ¿no es hermoso mi avatar así en grande? Me encanta Mateo, te mando un saludo, un beso y un abracito Enorme, muchas gracias por llevar uno de los ítems del canal Y también a Duki por llevar la ropita Muchísimas gracias por el apoyo Pero, aparte de eso, como decía, en realidad, pues luego el juego es sencillito Lo que pasa que es eso Por unas cosas o por otras, la gente no acaba o pillándole el truco o ganándome o qué sé yo Entonces necesito gente, necesito rivales O sea, por favor, a quien le guste este juego que lo practique Y el día que lo juegue Que ponga a lo mejor el link por título Lo que sea, que se una Que me lo ponga difícil Que me haga rabiar Porque ya sabéis lo competitiva que me vuelvo en este juego Es como en ningún otro realmente Y quiero, quiero eso Quiero que me hagan Ha cambiado el número y valía seis Y si se me ha dolido perderlo Y darme cuenta tarde Pero eso, quiero que me dejen llorando ¿No? Por no ganar Por costarme No sé Quiero que me lo pongan difícil Y como que en realidad, pues No termina de ocurrir O sea, hay veces, pues eso Que no gano Hay veces que gente llega antes que yo Pero por lo general No tengo que pensármelo demasiado Simplemente voy un poquito A lo mío Voy cogiendo los bloques Y listo, ¿no? Ay, que esa persona Espérate, espérate Que me lo ponen difícil Mira esta persona Que ya he hecho casi toda la escalera Que yo ahora tengo un montón de bloques Y la voy a completar, ¿vale? Incluso podría completar la siguiente Si me lo propongo Ay, no es justo Pero mirad En aquel lado hay más Hay un cartel con más números que este Pero me da igual Porque voy a conseguir completar esta también Con todo lo que he conseguido de la primera Así que aquí ya Me llevo Los tres estos Bueno, los cinco Mejor que tres No, al final Y ya cruzó la línea de meta Por un momento Voy a confesar Que he llegado a asustarme Cuando vi La escalera tan completita No estaba hasta el final Pero sí que estaba más de la mitad Y he dicho Uh, ¿qué pasa? Que yo no me he enterado de eso Pero al final He llegado yo antes Igual, aunque esté llegando En primer lugar He de confesar Que estoy viendo Como ya gente Eh, le va dando Y va llegando Y más rápido Y me está preocupando Un poco ¿Ves? Si es lo que pasa al final Que hablo Y al final Acabo agafando O acaban sucediendo Las cosas que en realidad quiero Tampoco es agafar Porque agafar es cuando Dices algo que no quieres que pase Y al final pasa ¿No? Pero ¿Qué sé yo? Eh Me preocupa Pero al final Es lo que quiero ¿No? Estar A ver Estar preocupada No mola Pero quieres ir Mientras sea por un juego Que importa En realidad Que me lo pongan difícil Ay, Dios mío Vale Aquí tengo como que Bastantes juntitos Que puedo conseguir Yo que esto Eh Me haga Bien Que sea favorable Para mí ¿No? Vale Devuelvo por aquí Es que mientras termino Una ronda Aparece ya la siguiente Y ya tengo el caminito Más o menos hecho Y controlado Y entonces Eh Consigo bloques Bastante fácil Es que este juego Al final se trata de eso Tiene como que Muchos Pequeños matices De Saber Cuantos bloques Más o menos Necesitas Para pasar Las escaleras Y no Hacerte con más De los necesarios Simplemente Por si acaso Y perder tiempo El no subir Las escaleras Así un poco Ostras Espérate Que me estoy yo aquí Dando vueltas El no subir Las escaleras Y quedarte a medias Eh No sé Son demasiadas cosas Que Hay que tener En cuenta Epa Esto es para mí Y yo creo que Con esto También Puedo llegar a subir No te quedes a medias Cristal A veces No sé Si hago bien En algunas Cosas Pero De vuelta Aunque me preocupe Aunque tenga mi momento De tensión No Es suficiente Como para Ganarme Pero eh Que el azul Llevan dos veces Que llega Aquí arriba Bastante pronto Y este también Estuvo antes Peleando Por la victoria Eh Cuidado Yo creo que Con unas cuantas Partidas más Al final Se hacen Perfectamente Con el rollito Del juego Con el truco Y Y van a dar Dolores de cabeza Eh Van a Hacerme Sufrir Pero bueno Igual yo también Sigo peleando Sigo luchando Yo también Tengo como que Mis estrategias De alguna manera Aunque ahora No las tengo Tan fáciles Como antes Las cosas como son Antes tenía Una ristra De bloques Demasiado cerca Que hacían Que consiguiera Bastante fácil Con un caminito Simple Ahora La cosa Está cambiando Y encima Hay una persona El azul Me va a ganar En esta ronda Es posible Eh Porque está Consiguiendo También Bastantes De las murallitas Estas Que salen Con bloques De 3 5 6 Los que sean Y eso Pues obviamente No nos favorece A nosotros Pero bueno Eh Yo intento Siempre Concentrarme En mi juego Si que es verdad Pues oye Uuu Cuidado eh Que Intento mirar Un poco A mi alrededor No Para ver Que tiene El resto Para ver Cuando tengo Que ponerme Un poco Más Las pilas Pero Aún así Confío Ostras Ha llegado Han llegado Dos Gente 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 Que no Que esta No Gana Pero Por que Monta Cruel Veis lo que Os digo Al final La gente Si se lo propone Lo consigue Y acaban Ganando A tope O sea Sin pensárselo Demasiado Ahora yo tenía Los bloques Antes los tenía Super cerca Y eso me ayudaba Un montón Ahora los tenía Super alejados Y Y es más complicado Y a lo mejor A alguien Que si que tenga La suerte De tenerlos Más cerquita Pues le ha favorecido Más que a mi Voy a intentar Conseguir esto Uy Que ha pasado Aquí Gente Van a llegar Antes que yo Van a llegar Antes que yo Y voy a llorar Muy fuertemente Mira el azul Como lo va a conseguir Si es que No sabía Enhorabuena Enhorabuena Ostras Cuidado No 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 sé Fuu Bueno Por lo menos Por lo menos Me la he jugado Y he llegado En segunda posición Me ha ganado La partida Era O sea A ver No era lo que yo quería Yo no quería Que me ganase Pero si quería Esa tensión De decir Pues ahora No sé Si voy a ganar Ya lo tengo Un poco en duda Así que voy a ir A la última ronda Y a ver Que es lo que pasa No quiero quedarme Yo con el mal sabor De boca De no saber En realidad Si puedo ganarle Ahora que ya sabe Como se juega Que tiene todos Los trucos En su mano Y demás A lo mejor Simplemente Que ha tenido Mucha suerte En la partida No O simplemente Que ya sabe Como jugar Ya tiene Todas las tácticas Y lo hace Perfecto Porque es lo que digo Antes yo por ejemplo He ganado No por saber No por saber jugar Que bueno Es lo que digo Si al final Haces las cosas bien Ostras Que suerte Ha tenido esa persona Ay no Pero es que ves Es que coge Todos los bloquecitos Estos los coge él Es que tiene una suerte Impresionante Para que le salgan cerca Pero eso Entre que coge Todos esos bloques Y que antes A lo mejor No lo sé Pon tú Que tenía los bloques cerca Como yo en la anterior Hora esa Pues Si te favorece De esa manera Obviamente Vas a tener Más probabilidades De ganar Entonces eso es lo que Quiero comprobar Si a lo mejor Ha sido un poco De suerte Que ha tenido Es que no llego Es que mira Le salen todos Juntos a él Que suerte tiene Bueno Igualmente Yo voy a hacer esto Y ya me voy a ir Para arriba Porque al final También te conviene Ir para arriba Medianamente rápido Para coger Los bloques estos Aunque en este No me sale Tan a cuenta Porque solo son dos Pero pues que se yo Oye oye Que mira la cantidad De gente que viene Como es posible Que Uh casi me caigo Por mirar para otro lado Como es posible Que de repente Tanta gente Llegue al final Si al principio Nadie conseguía hacer nada Que clase de porquería Es esta No vale Ay dios mio Cuanta tensión Y aquí llego Yo me la juego O sea Esto al final Está para eso Para jugártela Para ver Si consigues Ganar Para ver Si Eres la mejor Y yo Soy la mejor Carbón lo dice También Se está enfadando Lo se está amenazando Están diciendo Con mi madre No Veis Veis Lo estáis escuchando Así que nada Nueva victoria Muy justita Porque ya ha llegado Él también Y hasta la tercera persona Pero Carbón No pasa nada Mi vida Si al final Hemos ganado Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!